En audiencia de sentencia condenatoria, se dictó sentencia de cuatro años, ocho meses de prisión en contra de una persona de nombre Sergio N. por el delito de homicidio culposo después de que el 25 de marzo del año 2023 provocara un accidente en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas y Román Cepeda, donde muriera una joven de nombre Esther, de 17 años. Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de agentes del Ministerio Público, dio a conocer que en este tipo de homicidios las penalidades van de dos a ocho años de prisión y en este caso se tomó el término medio, por lo que se dictó esta pena. El día de ayer se llevó a cabo una audiencia de individualización de sanciones y de reparación del daño. es una audiencia precisamente que marca el Código Nacional derivado de un fallo de condena dictado en contra de esta persona del sexo masculino de nombre Sergio, en el cual pues, bueno, son hechos derivados del día 25 de marzo del 2023 en donde perdiera la vida una adolescente, así como personas lesionadas. En el caso concreto, el juicio se llevó a cabo por el delito de homicidio culposo con modalidad agravante, ello por conducir en estado de ebriedad, en el cual pues también hay que establecer que previo también al juicio pues se habían realizado algunos acuerdos reparatorios con personas lesionadas, es por ello que se sigue y se dictó fallo únicamente por lo que hace al delito de homicidio culposo. Derivado del desahogo de las pruebas, el juez dicta fallo de condena y el día de ayer en la individualización de sanciones lleva a cabo la imposición de una pena de prisión de cuatro años ocho meses y que pues bueno, ya se analiza también tanto con los asesores como el día de hoy con la víctima indirecta, así como de la prueba desahogada por parte de esta fiscalía para en su momento analizar, verdad, si estar en condiciones de llegar a formular una apelación en contra de la imposición de esta pena. Derivado precisamente de la imposición de pena, recordemos que es un delito de naturaleza culposa y lo que agrava es precisamente el estado de ebriedad, si bien las penas contempladas en el código penal que pues no obstante son bajas, que una mínima de dos y una máxima hasta de ocho, la juez estima, estimó en este caso la imposición de cuatro años ocho meses, es por eso que se analiza en su momento la posible apelación. El código penal establece las pautas para que en su momento el sentenciado pueda obtener no su libertad, sino llevar a cabo un beneficio de libertad condicionada derivado precisamente de la imposición de la pena y que uno de los requisitos es que su pena no supere los seis años, por lo que precisamente el día de ayer, pues bueno, por parte de la jueza también se imponen condiciones y medidas de seguridad que el sentenciado deberá de cumplir y en su caso pues revocar esos beneficios para que la pena impuesta sea compurgada en un centro penitenciario. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.